Javi, capitán del Atlético de Madrid, valoración de esta eliminación inesperada aquí en el Calderón. Bueno, dolorosa, sobre todo porque es ante nuestra gente. Felicitar al rival, creo que en intensidad han tenido ese plus para ser superiores a nosotros y felicitar al Celta. ¿Qué ha pasado al Atlético? ¿Habéis fallado en lo que habitualmente nunca falláis, no es en defensa? Bueno, creo que algún despiste defensivo nos han costado los goles, ellos nos han metido un gol muy pronto y luego en la segunda parte otra vez. Hemos ido todo el partido a remolque. Creo que el equipo lo ha intentado por todos los medios, hemos dado un larguero, ellos lo han metido y nada, seguir trabajando y como te he dicho antes, felicitar al Celta. Y ahora ya pensar en la Liga, llega el Barça, ¿puede pasar factura esta eliminación? No, estoy seguro que no. A descansar bien, el sábado es otra competición y iremos a ganar a Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias.